¿Cuál era? ¿Saron? El tuyo dice cuál es. ¿Saron cuál era? Este, ¿no? El D, ¿no? Pero la raíz, bueno, yo voy a suponer que la raíz está puesta así, ¿vale? Venga, vamos a ver. Esto no es una raíz. Yo no entiendo la raíz. Yo veo esto. La raíz elevado a un medio, elevado a un medio y luego lo elevado a tres. Y luego esto a siete. Y esto todo lo puedo multiplicar, me queda quince cuartos. Y aquí, como están dividiendo, se restan. Y me queda dos quince cuartos menos siete. Quince cuartos menos siete es menos trece cuartos. Como tiene el signo negativo, yo lo pongo abajo. Y luego lo pongo en forma de raíz. Se pueden sacar números de la raíz aquí, ¿eh? ¿Saron? ¿Te piden o no? Sí. Con todo esto aquí puedo hacer grupitos de cuatro en cuatro. Y me salen tres. Me queda. Dos elevado a tres por raíz de... ¿Cómo te ha quedado? ¿Frigiliana? ¿Qué pasa? Que a lo mejor la raíz era entera, pero yo creo que no. Y este está chupado. El caso es que veis raíces, hija. Que no hay raíces, las raíces no existen. Esos son como los reyes, hija. Que son los padres. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, lo voy a hacer como lo hace aquí, ¿vale? Aquí lo primero que hace es factorizar. ¿Qué es lo que hay que hacer siempre? Dos elevado a cinco. Y ahora vamos a ver. Vamos a ver. Yo voy a ir sacando. ¿De aquí qué puedo sacar? Dos elevado a dos, porque raíz de dos elevado a cuatro es dos elevado a dos. Y me queda raíz de, raíz cuadrada de raíz cúbica, de dos al cuadrado, por raíz de dos elevado a cinco, raíz cuarta de dos. Vale. Ahora ahí, ¿qué puedo hacer? Ahora lo que hace es ir metiendo. Ahora lo que hace es ir metiendo, vamos a ver. Raíz cuadrada por raíz cúbica y raíz sexta. Pues queda raíz sexta de esto. La primera saca y luego mete. El orgasmo no lo veo yo por ningún lado. Ahora mete esto. El dos al cuadrado dentro de la raíz es dos a la cuarta. Pues entonces dos a la cuarta, raíz cuadrada de dos a la cuarta, por dos a la quinta. Y ahora hace esto. Seis por dos, doce. Y esto es dos elevado a nueve. Y ahora la vuelvo a meter. Raíz doceava. De dos elevado a nueve lo mete treinta y seis. Treinta y seis. Uno que hay aquí, treinta y siete. Doce por cuatro, cuarentioso. Raíz cuarentiosoava de dos elevado a treinta y siete. Está feísimo esto. No me gusta. Pero bueno. ¿Sí? ¿Qué se nos va a hacer todo el cielo? No. No. Hazla tú que tienes ahí todo. Te lo expliqué, ¿no? Ya la he hecho, pero tú sabes si está bien. Vamos a ver, tú cuando te eches un vaso de agua, ¿tú sabes si está bien o no? Sí. ¿Sí, no? Claro. Pues porque sabes a un vaso de agua, pues esto es lo mismo. Cuando sabes.